el episodio de este momento que se está grabando y que ustedes lo van a ver en cualquier instante que gusten y manden es muy especial porque está con nosotros un consultor político que es el maestro sergio bazán a quien recibo con muchísimo gusto bienvenidos al podcast bienvenido al podcast de feedback plus cómo está sergio muchas gracias david pues muy bien contento hace rato platicamos que ya tenía bastante tiempo de que no nos veíamos si nos conocimos en el medio académico bueno yo recuerdo que te conocí hace muchos años me dedicaba al tema de las bienes raíces creo que nos conocimos porque andaba buscando tú una vivienda por ahí así sí sí lo recuerdo no no si te recuerdes amigo no recuerdo esa parte sí que cuando andamos en eso pues ya ves que vemos un montón de acciones sí sí entonces pues ya entonces desde ahí sí yo te recuerdo bastante y si tuvimos comunicación por medio del teléfono en ese entonces todavía no existía whatsapp como tal pero sí por medio de mensajes este de texto órale entonces como por eso había la confianza cuando nos conocí ya después nos conocimos y ya coincidimos en el tema académico después de muchos muchos gracias por ese recuerdo sí 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 un recuerdo que tengo cuando andaba comprando terrenos y todos los que tengo hoy exacto fui fincando todo mi patrimonio desde ese entonces no no es cierto de nada nada más estaba buscando una casa eso es todo pero sé que te vayan a fiscalizar y después que hombre a ver vamos a investigarlo si él estudió ciencia política en buap así es y la verdad es que es una licenciatura muy bonita no bastante bonita vieja fíjate que yo y no aunque no me creas amigo a mí me ha gustado la política desde niño desde niño porque mi abuelo en algún momento tuvo temas por ahí un tanto políticos porque hace muchos años él se dedicaba al tema de las tortillerías y era era un boom en donde estaban un representante y por medio de mi abuelo paterno y fue que desde niño me gustaba un poquito me llamaba la atención ya mi padre que también le gustaba le gustaba leer le gustaba por ahí buscar información y le gustaba también hablar de política entonces yo creo que por ahí sin en el inconsciente te genera ese ese gusto por la política y pues me ha gustado siempre las relaciones sociales entonces yo creo que es algo que tiene que ver también con la ciencia política y después de que estaba yo en el ramo inmobiliario pasó algo muy curioso yo acabé la preparatoria y después me empecé empecé a trabajar formalmente en una inmobiliaria en ese entonces el jefe o el dueño de esa inmobiliaria inmobiliaria perdón era en ese entonces regidor de gobernación aquí en Tehuacán y creé una sinergia con él y de repente igual como que se fue dando todo se fue yo soy mucho de contextos o sea siempre los contextos para mí son muy importantes y después hubo un tiempo en el que dije no ya creo que necesito estudiar yo entré tarde a la universidad mi buen damit yo entré ya de 21 22 por ahí así ya entras con otro chip porque ya trabajas dos tres años después de lo que es normal exactamente pero ya ya no llegabas a saber de qué a ver de qué se trata no y entonces en ese en ese andar yo estaba por estudiar derecho entonces recuerdo que y pero siempre la la política me ha gustado entonces recuerdo que entré a la página de la UAP Tehuacán y dije no pues voy a dije ya es es hoy estaba yo en la oficina y y me metí a la página y de repente veo que se oferta ciencias políticas entonces le doy clic y empezó a ver todo el mapa curricular y ojo también la la ciencia política no solamente de la política yo te explico un poquito eso por favor o la política como la conocemos cotidianamente común o comúnmente creo que abarca un poquito más y ahorita platico de eso entonces le doy clic amigo y veo toda la currícula de materias y toda esa onda dije no de aquí soy y en ese mismo día imprimí mi voucher fui a pagar al banco pagué y vamos empecé a estudiar y listo yo soy de la segunda generación aquí en Tehuacán aquí en Tehuacán hay la licenciatura en ciencias políticas en la UAP y para los que nos están viendo es una buena licenciatura y está súper padre muy completa entonces pues ya entré pasé el examen de la UAP y ya tenía yo rato de cuántos años no estudiando entonces querías comerte la licenciatura entonces de repente llegas y ya llegas con otro chip y me empiezo a devorar pues ahora sí todo lo que tendría que devorarme académicamente y me fue bastante bien amigo fueron cuatro años y medio seguí trabajando pero ya los últimos años la verdad me dediqué ya 100% a la escuela entonces pues ya yo egresé en 2015 de la licenciatura entonces pues ya y luego ya hice tesis de hecho no es por presumir ni por ni por ego pero en en Tehuacán en ciencias políticas en la UAP fui yo el primero que hizo tesis fui el primer tesista de la licenciatura segunda generación primer tesista exactamente está increíble porque eres de los pocos que puede decir hice tesis exacto de atrás es un tema bien claro 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 y de hecho si no mal recuerdo ahorita yo soy docente en UAP amigo regresé a casa regresé a casa y soy docente en UAP he estado en otras universidades ahorita también si quieres platicar de ese tema entonces pues ya fui el primer tesista de UAP y mi tesis fue un análisis recuerdas que bueno si es bien sabido que aquí en Tehuacán ha existido un fenómeno que para la ciencia política se llama la alternancia y en Tehuacán desde el año 70 hasta el 2018 siempre hubo alternancia entre dos partidos el PAN y el PRI si que le decía no le toca si quieres ganar métete ahorita al PAN porque es el que viene ya le viene tres años tres años tres años tres años tres años tres años solamente hubo un por ahí de si no mal recuerdo mi investigación hubo un año bueno dos trienios que repitió el PAN Lezama René Lezama y Felipe Mojarro y en el 70 fue Lezama Surroca y Herrero Fernando Herrero son las únicas dos ocasiones que ha repetido un partido dos seguidas de ahí en fuera siempre ha habido alternancia 2018 y sirvió como bueno para mí yo la leo todavía ahorita ya la lees y dices que escribí todavía me faltaban más cosas por abarcar pero creo yo que fue como podría decirse que un pronóstico que en algún momento se iba a romper esa línea entonces en 18 pasa que se rompe entonces pues no se ha hecho pública mi tesis pero en algún momento me gustaría que se hiciera pública para porque es un referencia para mí sí es un referencia pero entonces en hipótesis como tal tenías o habías planteado eso que iba a suceder sí 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 ya lo había planteado que se iba a romper y y consta hay una teoría ya estamos entrando a temas no no está buenísimo dale dale hay una teoría de un teórico no es politólogo es un tanto filósofo un poquito más sociólogo gaitano mosca que tiene una teoría que se llama la circulación de las élites y habla que la mayoría de temas políticos la mayoría de temas partidistas partidistas son circulación de élites hay élites dentro de siempre han estado si no vas tú va el baquel y siempre se pasan el poder por medio de una élite creo yo que eso pasó en esos partidos en algún momento ahora ya no ahora se rompe sigue habiendo la élite pero surgen otros nuevos actores políticos surgen otra otra élite por así decirlo que está taladrando desde hace mucho tiempo y pum rompe rompe eso claro si había yo pronosticado que en algún momento si se iba a romper esa pues hay que conocer esa tesis antes de que me cuentes cómo está la web en ese entonces claro y y hoy que regresas eh dime en qué se diferencia básicamente o sea en un en unas cuantas palabras y que si probablemente haya confusión entre derecho y ciencia política porque la gente se pone no es lo de derecho así es que porque como que casi no la tienen ubicada no que uno que toca si veas la oportunidad de de esto fíjate que en el andar en el andar ya de la vida profesional a mí me confunden con que soy abogado amigo entonces eh por qué porque también tengo un hermano abogado somos dos en la en casa tu casa gracias eh mi hermano es abogado igual en buab regresado de buab igual de la segunda generación sólo que él no hizo tesis perdón perdón pero también él se ha destacado bastante en el tema del derecho también tengo otra tía que es abogada entonces creo que el apellido como que derecho son abogados tengo bastante familia la verdad y todos se dedican a muchas cosas no ahí tengo para este primas paramédicas etc pero bueno entonces en ese sentido siempre me han confundido con abogado siempre me dicen abogado cómo está yo tengo una pequeña oficina que me dedico a trámites gubernamentales bueno yo hago trámites tienes una empresa necesitas permisos yo te hago esos permisos vale entonces pero todos confunden con el tema del abogado no entonces ya para qué aclaro no ya para qué aclaro diciéndoles no soy politólogo bueno la denominación que se nos da a nosotros los estudiantes ciencia política es politólogo no entonces no soy politólogo pero ya ya al principio sí lo hacía no de que no no soy abogado soy politólogo ah y eso qué es claro estudié ciencias políticas ah pero es lo mismo no o va igual y así como que no la verdad qué diferencia hay en en palabras es que el abogado estudia las leyes como tal y nosotros estudiamos el porqué de las leyes que existen sabes entonces creo que es una combinación que muchos no no se ha no se ha dado en la ciencia política nosotros si vemos derecho y aparte estaba platicando con un amigo que si me está viendo le mando un gran saludo a alejandro gonzález que ahorita está en washington está ahí estudió en la universidad de colombia y está en washington en en la osd no recuerdo bien en qué dependencia está pero bueno un día vino a tehuacán y me decía la crítica no es es amigo tú eres eres todo y nada acá digo por qué amigo es decir los politólogos estudian derecho y no son abogados estudian economía y no son economistas estudian relaciones internacionales no son internacionalistas estudian también vemos filosofía y no son filósofos estudian sociología y no son sociólogos entonces qué son y esa es la gran pregunta no si es cierto que somos pero la pero creo yo que el politólogo es el que estudia los contextos que pasan porque todo toda causa tiene un efecto nosotros estudiamos por qué se da la causa analizamos los por qué es del por qué nadie se levanta en la mañana diciendo voy a crear una ley que favorezca a este sector no obviamente hay un contexto y yo estudio ese contexto y en el momento en el que debe hacerse porque a veces ya está listo el país todavía para hacerse no exacto entonces la diferencia es que estudio las leyes y si también yo las estudio pero no desde el fondo como lo estuviera un abogado y la otra profesionalmente es que obviamente yo no puedo litigar no pues no soy abogado profesionalmente si hay una distancia el abogado litiga lleva asuntos casos que resuelve y sin embargo yo no yo no soy ok ok ya está claro entonces así es web 2015 web 2022 ha crecido bastante ha crecido bastante la verdad ya hay más licenciaturas esta comunicación esta contaduría está por ahí también imagina 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 y hay bastantes y la verdad que regreso en 2015 que me yo egresé solamente con sentimientos encontrados ahorita que regreso ya como como docente y me gustó bastante ya está muy crecida ya hay prepa web también ya hay prepa web entonces está muy muy grande a nivel académico creo que sigue siendo la máxima para a mi gusto digo no tengo nada en contra he dado clases en algunas universidades que también tienen un gran auge y la respeto bastante sin embargo considero que la web todavía tiene ese potencial de pues de ser la máxima casa de estudios y vienen muchas más cosas no también exacto querido que venga mariana vaquero para que nos platicen y no la verdad y la doctora mariana vaquero es alguien que pues tiene tiene una gran visión también de de crecer de esta este complejo regional regional sur antes se llamaba el crs el complejo regional sur complejo regional sur entonces ya cambió a ese ok pues bueno ojalá ojalá que si nos está viendo pues sí claro es que será fantástico que tiene muchos años también que la conozco así es y pues bueno también ha tenido que hacer muchas mucho frente claro claro de este también se trata mucho de la gestión para hacer crecer una universidad de esa magnitud claro es mucha gestión administrativa también y creo que hay que valorarlo un poco con la experiencia que has tenido como asistente jurídico porque también hubo un tiempo en el que lo fuiste qué necesidades son más comunes en la gente en ese tiempo que lo eras y ahora ha cambiado la gente se sigue quejando de lo mismo sigue habiendo las mismas necesidades que pasa y creo que sigue siendo algo confuso porque te lo digo porque las leyes no se entienden para todos hay bastante gente o bastantes personas que tienen algún problema o una situación legal y de repente no conocen sus derechos el proceso y también a una crítica creo que no solamente es de este de esta generación de sino de anteriormente es que somos muy burocrático burocráticos en méxico mucha burocracia y entonces de repente a gente también se desespera al ser mucha burocracia pero también te digo algo porque se debe a el tema de la burocracia porque en méxico no solamente méxico yo creo que también en otras partes del mundo que existe el tema de la corrupción también es una corrupción también que hay que nos ha que ha generado que también las personas la tengan ejemplo quieres rectificar tu acta no yo conozco a tal persona trabajando en talada y no cuando de repente esto es un trámite tuyo no claro te identificas como persona es el peor problema de méxico creo que no es el peor pero si uno de los grandes males que ha habido o que existe todavía el tema de la corrupción entonces creo que jurídicamente y eso es lo que trato de a veces de transmitir de explicarles cuáles son los procesos creo que ningún político ningún gobierno se ha dado la tarea de obviamente ahorita hay bastantes mecanismos de comunicación o herramientas digitales incluso para que esa esos temas complejos que no se entienden se traduzcan a un lenguaje que la persona entienda ejemplo tenemos si quieres construir tu un cuarto una casa necesitas un permiso y necesitas venir aquí para que en algún momento se regularice no tengas problemas a futuro pues creo yo que también depende de los gobiernos de todos de los consultores de los asesores que traduzcan ese para que se entienda un poquito y luego el tema burocrático para mí es bastante complejo difícil pero también tiene un porqué por qué porque hemos sido partícipes también de esos actos sí claro y también cuando la gente bueno de las principales molestias que yo he visto en en la comunidad en los fraccionamientos donde estado en el platicar con la gente es es que porque nos piden a nosotros todos estos requisitos si aquel que tiene la empresa no paga nada de agua no paga nada de drenaje y claro claro la bronca de siempre sí ese es y yo siempre y siempre a las personas con las que he platicado le digo bueno eso usted yo le estoy diciendo que lo haga porque 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 no sabemos creo que ahorita la pandemia nos vino a desnudar completamente en todos los aspectos económicos educativos sociales tal y lamentablemente ahorita en mi en mi oficina en mi pequeña empresa que hice muchas personas desgraciadamente fallecieron y nunca habían corregido ejemplos es un ejemplo no y nunca habían corregido sus datos personales ahora que la persona no está y que quieren hacer algún trámite que hizo y se topan con ese sentido entonces siempre les digo no es regaño pero digo se les dieron sí 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 te lo dije pero te lo exacto entonces creo yo que también esa es otra de las razones sí por supuesto los permisos que lo dejamos que lo dejamos y vemos y siempre nos identificamos con el otro no es que si a él no le pide menos a mí no pero ya cuando a ti te pasa algo que tal vez a la persona no le no obviamente no le pasó pues cuando te topas con pared claro si lo hubiera hecho las herencias los testamentos a nombre de quién está la empresa esta casa de quién es por fin de aquí hasta dónde me toca el terreno así es así es así es y es una maraña como las de telmex en cualquier fraccionamiento con sus cablecitos por todos lados así es entonces creo que también es importante que las personas sepan y esto obviamente y todo lo que comentas de la burocracia de los trámites que existen también se ven reflejados en las cuestiones electorales en nuestro país en este momento que es una parte tan importante de que la gente vote y que la gente pues ya no quiere votar porque también están con el sentimiento de para qué para cuál es el afán del voto si finalmente ya ellos ya escogen ya está andamos viendo quién va a ser el próximo gobernador de puebla quien ya está posicionado en este momento se va a quedar morena en el poder o sea la gente especula mucho pero pues quién sabe qué es lo que suceda en ese en ese aspecto cómo está el asunto electoral cómo ves este ataque se puede decir esta intención del presidente de la desaparición del INE qué pasa con esto sin duda sin duda alguna todo gobierno todo gobierno trae sus sus claros oscuros y lo digo así porque para cada también depende de mucho de la perspectiva con que tú no lo analices y lo proceses también electoralmente ahorita sabemos y eso no es un secreto a voces siempre lo dijo desde desde campaña ahorita tocando el punto del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue un secreto a voces que iba a vender el avión que iba a que iba a el tema de su reforma eléctrica que iba a ser una revocación de mandato siempre lo dijo o sea no fue algo que no haya dicho no sí pero es que en campaña sonaba prometedor exacto y cuando ves un avión estacionado tantos meses y pagando si es el tema del avión si es vaya vaya temazo no sabemos bien ahorita hasta dónde ahorita está ese proceso pero ya puedes ir con tu hija festejarle los 15 años por ejemplo quitando un poquito el tema del avión que es un tanto más mediático sin gusto lo demás lo de la revocación del mandato lo del juicio a expresidentes siempre lo dijo siempre lo dijo siempre no ocultó nada y es y esa es su y esa es su agenda un presidente debe tener su agenda su agenda política muchos no lo habían hecho o no lo habían hecho público tal cual sin embargo el presidente sí lo hizo y está la crítica la crítica de la la crítica siempre va a haber en cualquier gobierno en cualquier gobierno criticábamos el sexenio de Peña Nieto también no creo que fue algo muy criticable mucho meme no mucho una reforma energética una reforma educativa una reforma hacendaria incluso ahorita hablando ya de estos temas como el INE el INE para mí yo sí confío en las instituciones su creación fue en 1993-94 a raíz precisamente de una desconfianza ciudadana anteriormente no había un INE había algo que se llamaba la comisión electoral y la secretaria de gobernación era la encargada curiosamente se quedaba todo sí y no había un padrón electoral no había nada que lo que ahorita conocemos ya entonces por eso muchos decían es que hasta los muertos votan no porque no había un padrón actualizado y creo yo y ahí a raíz de la de de la caída del sistema en el 88 la desconfianza que empieza a ver se empiezan a crear estas instituciones autónomas autónomas en qué sentido en autónomas en las decisiones de del juego del juego político electoral sí como para llegar a multar a quien no siga la ley no entonces crean el Instituto Nacional Electoral los ciudadanizan después porque ya la gente está involucrada por eso te van a tocar este para que tú seas funcionario y vigiles y veas observes entonces que los ciudadanizan y siempre va a haber cambios en todas instituciones y más en una institución democrática siempre va a haber cambios cambios porque y eso lo va a decir siempre y eso se lo transmito a también a los alumnos yo estoy dando cuenta de una materia que se llama filosofía práctica y ahorita si quieres también tocamos ese tema te digo que hay mucho donde hablar la sociedad cambia y por ende o la sociedad evoluciona y por ende siempre cambian también las los derechos las libertades que nosotros exigimos no es lo mismo hace 30 años que ahorita entonces evoluciona y hay bastantes cambios y eso hay que hay que entender y creo que los gobiernos no la no la han entendido sin embargo les digo estos mecanismos estas instituciones sirven precisamente el INE el INE no resuelve el INE solamente es alguien que cuenta votos pero el quien decide es el tribunal electoral de la federación la máxima autoridad en temas electorales el INE solamente es quien organiza quien organiza las elecciones quien organiza estos temas pero sin embargo no resuelve no da resolución para eso contamos con otro órgano que es el que si da el fin entonces creo yo que todos los gobiernos y más ahorita este gobierno que pretende o su intención es cambiar cambiar al sistema político mexicano porque ya hemos tenido cuantos cuantos sexenios que no se le ha modificado si no quiere como que romper ciertas cosas del sistema político electoral o del sistema político mexicano pues una de sus intenciones pues creo yo es no desaparecer pero si crear otro tipo de mecanismos con el INE y ahí está la disputa ¿no? de que pues es autónomo no tiene nada hay fuerzas que todavía controlan entonces pues creo que por ahí va los dimes y diretes de desaparecerlos yo creo que no va a desaparecer sin embargo puedo pronosticar que va a haber algunos ciertos cambios tal vez en la forma de organizar el instituto internamente me estoy aventurando a eso pero vamos a vamos a ver cómo se maneja porque hay tantas lecturas mismas que de repente llegan a confundir bastante a la gente ¿no? o sea es impresionante ver cómo el presidente en la mañanera dice algo que puede emocionar que puede significar oye es algo bueno por fin se va a hacer algo y así y de repente ves a alguien más politólogos analizas todo esto ah pero lo que no dijo fue esto que está como que en las letras chiquitas y es cuando te empieza a decir ahí ya la razón la lógica ¿no? pero entonces no es como lo está planteando ese error del presidente lo he llegado a pensar en algún momento publicar tantas cosas como nunca antes se hacían porque antes nada más es está así ya cambió y quejate haz lo que quieras pero ya no se puede el presidente es una figura que manda ejemplo una iniciativa sin embargo quien aprueba y quien está al debate son los diputados el presidente podría decir esta agua va a ser ahora de manera negra porque la negra o el agua negra me gusta y le gusta a la mayoría de los mexicanos sin embargo ya cuando se pasa a discusión con realmente quien aprueba a mí para mí son importantísimos los diputados amigo ahí es la representación del poder político el presidente de la república tiene ciertas funciones incluso hasta a veces limitadas el presidente de la república se encarga de la política exterior y se encarga pues si tiene facultades para crear mandar iniciativas de ley pero es uno la seguridad nacional porque es el comandante y jefe de las fuerzas armadas la política exterior y si tiene facultades para oye la política exterior con los diputados españoles o sea eso también está cañón ¿no? cuando les dijo borregos o sea esto es fuerte lo que está haciendo el presidente yo creo que nunca antes había existido alguien que les dijera así las cosas sabes que no gusta para cierto segmento para cierto segmento ¿eh? porque no estamos aquí hablando de que todos los mexicanos pensemos igual para cierto segmento no le gusta el cómo habla el cómo les dice las cosas probablemente tenemos la imagen de ese presidente que dice lo políticamente correcto sin embargo ahora que tenemos un presidente que lo dice y incluso hasta lo sin duda Andrés Manuel es alguien que sabe comunicar o sea genera ese pues todos los días es trending topic todo el tiempo pone el tema de discusión todos los días estás de qué hablando del presidente siempre todos los días ¿eh? para mí eso es un gran comunicador entonces cuando te enfrentas a un presidente que dice las cosas como no políticamente correctas es cuando dices ay no es que me cae súper mal ¿cómo habla? ¿no? ¿cómo lo dice? pero pues es su forma también hay que entenderla de este presidente ¿no? que tenemos ahorita es la forma en comunicar y lo hace no por hacerlo sino que mucha gente se identifica con él nosotros creo que estamos en una generación en donde nos tocó lo políticamente correcto sin embargo a los abuelos y es ahí su auge su auge electoral ahí está la mata es decir las cosas como son y es cuando ¡guau! entonces debemos de comprender que también tiene un porqué un porqué hacerlo ¿cómo queda el poder de los diputados cuando ahí tenemos el asunto de las mayorías? ese es un le digo para mí y te lo vuelvo a comentar hablando políticamente a mí los diputados híjole ahí es el poder amigo esa es la representación de la soberanía como lo que se ha luchado porque ellos tienen la facultad ellos son los que aprueban crean se decide y cuando se tiene una mayoría a veces del partido en el poder pues no hay contrapesos ahorita este tema de los plurinominales que se está viendo en las redes sociales que quieren desaparecer a los pluris que va con la reforma electoral esto no es nada nuevo esto ya se había planteado incluso por ahí el PRI lo había en 2018 lo propuso solamente que pasó desapercibido pero no es a todos los partidos por temas electorales por temas de comunicación han querido atacar ese sentido oye los plurinominales son como los que le toca de rebote el gane ¿no? así es ahí estaban y pero hay un porqué amigo entonces la razón del político debe explicar el porqué también el politólogo esa reforma que hubo cuando aparecen los plurinominales se gesta en el año del 78 ¿por qué? porque había un partido oficial amigo o sea había un partido en el cual la máquina era engrasada no había un INE los soldados no habían los mecanismos que conocemos los soldados del PRI decías Cárraga o sea no había nada había un partido poderosísimo que siempre había ganado y tenía los medios para volver a repetirlo y eso hay que hablarlo y te digo yo en algún momento el PRI tiene una gran gran ideología a mi gusto pero entonces se gesta ¿sabes por qué? porque había partidos como el Partido Comunista como en el 70 por ahí así pero muchos de ellos no oficiales ¿qué quiere decir? que no o sea existían pero no no eran de manera oficial para poder competir ¿sabes? porque no había ahora lo que conocemos como el registro de los partidos y si lo había había como que estaba muy confuso tuvimos un presidente solamente para la presidencia de la república que fue López Portillo fue el único candidato si votaba su mamá ganaba si votaba su familia ganaba no había otro candidato imagínate sí claro entonces la oposición o los partidos de oposición como el PESUM como el Partido Comunista como otras fuerzas políticas de izquierda como lo que se domina se denomina izquierda que ese también es otro rollo la izquierda más derecha del mundo empieza a luchar precisamente porque en la Cámara de Diputados amigo todo era del mismo partido en el Senado lo mismo en todas las dependencias había gente del mismo partido todos todos se manejaba y por eso 80 años amigo por eso porque no había las condiciones para que pudieran competir entonces hubo un gran analista que era Reyes Heroles había un descontento social incluso ¿por qué? porque conocido Jolopo le habían heredado el poder amigo su amigo era Luis Echeverría de la infancia y eso te lo dice la historia su amigo se conocieron y de repente el menos preparado el menos pues sí el menos preparado así lo voy a decir se le hereda el poder y es el candidato único a la presidencia de México ¿qué hizo? después sabemos que fue desastroso la caída del peso mexicano entonces cuando gana hay un descontento hay manifestación hay luchas hay incluso muertes Rosario y Varia de Piedra que también acaba de fallecer fue una presos políticos empieza a haber un descontento político y social muy importante Reyes Heroles que era su secretario de gobernación que para mí un ente político y la verdad para mí uno de los grandes grandes políticos gesta esa reforma que es la reforma electoral del 77 por ahí así en donde para que ya no hubiera estos conflictos crea los plurinominales o se crea este sistema para que estos partidos pequeños empiecen a tener representación pudieran estar ahí entonces los plurinominales es una lucha de izquierdas entonces se gesta para que ahora sí ahora y los plurinominales es de acuerdo también a los votos que obtiene cierto partido entonces también es una competencia tú para partido si no le echas ganas vas a tener uno o dos diputados entonces sabes empieza a tener este tipo de representación estos partidos pequeños ahorita ya hay contrapesos ahorita la reforma eléctrica fue un gran un claro ejemplo de que no había una mayoría calificada había un contrapeso y pum no se vota para eso existen si redujeras a los diputados pues económicamente habría una reducción de salario significa un ahorro dice el presidente un ahorro ahorro no sé en qué porque si nos vamos a las grandes recaudaciones del país a las grandes a los grandes dineros pues vaya no no sabría yo en qué se ahorraría o a qué fuera destinado precisamente se habla para los programas sociales que también está bien cada gobierno también tiene sus programas sociales que implementan pero digo a final de cuentas creo que o considero que los prevenibles tienen un porqué también en la vida electoral a nosotros nos han hecho creer que es y claro y son como que premios y ahorita ya se ve así y esa es una crítica que es el premio a los partidos o a las personas que están dentro de los partidos que dices bueno pues ya una pluri y que son los mismos siempre hablamos de él hace rato los mismos que están de pluris y han repetido entonces los pluris electoralmente porque todo tiene una consecuencia y todo tiene un diseño no es porque a alguien se le ocurrió vamos a poner a 200 plurinomales no hubo un análisis incluso hasta hay una fórmula matemática para eso para el tema de los contrapesos no contrapesos y que son teorías por ahí de teorías de Max Weber Max Weber igual un sociólogo politólogo entonces de algunos incluso del sistema norteamericano también hay algunos filósofos grandes filósofos grandes pensadores de esto pero a lo que voy es que si tienen una razón porque sin embargo sin embargo los partidos políticos los medios de comunicación las figuras que ponen para tomar esos escaños son lo que hacen ver mal a esos 200 plurinominales de ahí los actores actrices gente que dice si tú como qué estás haciendo aquí pero ahí están pero ahí están eso a qué se debe a que es un reflejo de nuestra política mexicana a que no nos interesamos en la política nos interesamos nada más en lo que vemos en redes pero yo siempre les comento y eso es un y eso lo discutimos en alguna ocasión con algunos amigos académicos de que siempre criticamos ahorita que que tocaste ese punto siempre criticamos este es que ahora ahora ya va el eh Sergio Mayer o Carmelita Salinas y ahora ya va en Tehuacán imagínate cuántos candidatos no han salido que los criticas y ahora ese que va ni sabe bueno ve tú es un reflejo de una sociedad que se dice que le interesa la política sin embargo no se activa dentro claro una cosa es criticar y otra cosa es actuar claro pero aquí es en donde está el eterno meollo del asunto político en donde debería haber gente preparada en esos puestos sin duda pero la gente preparada no es popular y como no eres popular la gente no te conoce y entonces de nada le sirve al este político preparado decir ves que vamos a pensar en energías renovables vamos a pensar en el futuro de Tehuacán con el asunto del agua de reactivar la economía turística pero la gente quiere calles la gente quiere drenaje entonces ahí está hundido todo Sergio y eso es preocupante porque han pasado años y años y años y la gente se sigue poniendo feliz porque les hacen una calle cuando es lo más básico que un gobierno debe hacer contestando tu pregunta para mí lejos de que sea un gran académico porque también hay gente que ha llegado preparada al poder y hace cosas se descomponen también creo que nos hace falta a la sociedad compromiso también compromiso gente comprometida con las causas eso es yo no tengo nada en contra si es Juanito de las tortas o si fuera alguien demasiado o un gran académico yo no tengo nada en contra el tema es que se comprometan con las con las causas sociales que y es también otra discusión más porque el ser humano es imperfecto yo soy imperfecto yo tendré o a lo mejor y algo que no guste políticamente hablando o a mi figura no lo sé pero hay que ver también a las personas comprometidas y para eso se necesita un trabajo un trabajo serio hay que comprometernos a las grandes causas si necesitamos políticos profesionales sin duda yo que no haría no que no haría yo en la cámara de los diputados que no haría yo de presidente municipal que no haría yo de senador de la república sin embargo es un tema que también tocas hay una circulación de élites que no permiten tal y tal pero ese es un tema menor lo demás es que nos activemos a la política que nos comprometamos también socialmente y a las grandes causas y que conozcamos cuáles son esas causas ¿no? cuáles son las causas aquí en Tehuacán ¿qué es lo que necesitamos? seguridad ok pero ¿por qué crees que se está generando este tema de la seguridad? los gobiernos sabemos que burocrático no tienen a lo mejor el el pues voy a decirlo el lo organizativo para combatir hay pocos elementos de seguridad pública sin embargo no se debería estar combatiendo la inseguridad ¿cuál es la causa? ¿cuál es la causa de la inseguridad? si queremos llegar realmente a disminuir a eliminar los temas de la seguridad no solamente es el tema gubernamental ¿qué estamos haciendo nosotros? pienso positivamente y es falta de empleo la gente no tiene oportunidades y por eso delinque aparte de la falta de empleo amigo ¿qué otra podría ser? hay bastantes hay bastantes es que si lo pienso negativamente pues es que la gente ya no quiere trabajar entonces se les hace muy fácil como tampoco los meten mucho tiempo a la cárcel porque ese es otro asunto de que nadie pone una demanda el sistema el sistema judicial también va a estar un rato y los gobiernos pero como sociedad ¿qué estamos haciendo para combatir la inseguridad? hay muchísimas aristas y no quiero decir porque no me quiero ver un tanto hipócrita de decirlo pero tú ves date un recorrido al centro en una quincena a todos los lugares o establecimientos ¿qué estamos haciendo? no quiero ver hipócrita porque yo también lo hago ¿no? voy no sé si me entiendas el punto medular que quiero también tocar ¿qué estamos haciendo en las universidades? ¿qué estamos haciendo como padres? ¿qué estamos consumiendo? algo que me llamaba mucho la atención y eso y lo voy a decir precisamente yo analicé en una mañanera el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que decía tú sabrás que ocupa una frase muy mediática e incluso hasta como de echarle la culpa al sistema neoliberal que bueno que es otro tema ¿no? el sistema neoliberal es un sistema económico Milton Friedman se ocupó en Estados Unidos donde permite la libre competencia de bienes y servicios somos un país consumista estamos vivos en un país en un mundo meramente capitalista donde todo es consumo y él le preguntaron le preguntaron ¿qué opina? porque estos temas como la chica de Ebony que son lamentables y son híjole complejos incluso también hasta de hablarlos le preguntaron ¿qué piensa usted de esto que está ocurriendo de esta inseguridad que hay de este de estos feminicidios que ha habido yo obviamente lo analicé le digo vuelvo a insistir y ojo no quiero aquí generar controversia ni nada pero uno de los puntos que toca hay muchos hay muchos los gobiernos el sistema judicial pero decía algo muy importante que el que lo analice dice también hay que hay que hay que comprender eso es culpa del modelo en el que estamos es culpa del modelo neoliberal que tenemos porque al hacerlo del capitalismo etc se refiría a un tema social económico estamos ¿qué estamos consumiendo? tú sabes ¿qué estamos consumiendo? consumimos medios consumimos música consumimos siempre estamos consumiendo ¿y qué consumimos? nos hemos preguntado ¿qué consumimos? es cuando viene esta propuesta de los valores de esta cartilla de este decálogo que debemos seguir que debemos regresar al origen del ser humano hacer las cosas bien son temas filosóficos en donde uno es responsable de lo que sucede y por ende de cómo se mueve la sociedad en total dejamos de ser empáticos con las causas yo en redes puedo escribir un mensaje precioso acerca del por qué la lucha por qué está pasando esto pero ¿qué estoy haciendo realmente? para tratarles de salvaguardar viene una generación nueva y eso es lo que comento comento de manera filosófica a los alumnos ¿qué van a transmitirles a las nuevas generaciones? las sociedades cambian la sociedad evoluciona también los derechos las libertades las garantías exigimos estábamos por ejemplo el asunto religioso creo yo que ayudaba mucho en ese sentido de que como que tuviéramos un cerco de protección o sea hasta acá llegábamos y como que eso nos limitaba cuando se empieza a romper esto cuando empezamos a que pues cada quien quiere decir de lo que quiera y así entonces es cuando se supera esto y el chico ya no tiene límites ya no tiene temores en búsqueda en pro de esta precisamente libertad que todos queremos libertad de pensamiento cuestiones así pero todo se desvirtúa no sé si es la religión yo también o sea puede ser un marco ¿no? puede ser un marco muy amplio un abanico bastante amplio pero los valores siempre deberían estar y deja tú los valores o sea al punto es la reflexión de la empatía y eso a lo mejor podemos aquí filosofar un poquito ¿no? y seguirnos filosofando de aquí hasta la noche pero ¿qué estamos haciendo? o sea ¿cuál es cuál es el sentido? ¿qué estamos consumiendo? ¿cuál es el sentido? ¿qué quiero? ¿qué no quiero? ¿qué empatía tengo con el uno y con el otro? creo que se ha perdido como que ese sentir social se ha perdido se ha perdido el sentir social se ha perdido las verdaderas causas sociales incluso nos están rebasando los medios nos están rebasando la era digital y no vemos esto la empatía entonces creo creo que ahí va también eso entonces decía te decía el presidente es culpa de este sistema consumimos música ahora la música de ahora yo la bailo y me encanta o sea la escucho pero también la consumimos consumimos series consumimos internet de la era digital instagram que es redes que sabes que híjole es como que un espejo si 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 pues es el reflejo de las cosas fáciles que ya no te preocupes platicábamos apenas con Gutsi el asunto de OnlyFans no por ejemplo que para que me preparo si me encuero y ya puedo vivir el resto de mi vida en ese estaba yo escuchando por ahí el postcast de esta chica la famosa Mars la Mars aquí recién la platicamos y ahora ya es una famosa en ese en esa plataforma y que al ser influencers como tal también le llega la otra chavita y dice oye pues si yo estoy bonita y tengo un buen cuerpo entonces para que me preocupo que mi papá me dice es que tienes que ser alguien en la vida prepárate estudia para que y volvemos al punto del consumo claro que consumimos también en el aula en la academia que consumimos entonces si es un tema eso que no hay que dejar de de verlo ni de pensarlo con la revocación de mandato Sergio ah ok que es lo que pasa con eso porque para que hace una consulta si de por si ya está para que si aunque gane o aunque pierda siempre va a ganar cuánta confusión se dio con eso para que se gastan millones y millones de pesos que bien se podrían ocupar en otras cosas si por qué lo está gastando en esto yo te voy a decir algo yo celebro la revocación de mandato si cuando lo publicaste mucha gente es de retrasados mentales es una estupidez es lo que tú quieras entonces tú así como que queriendo centrar a la gente no espérate es que no va por ahí o sea argumenta lo que estás diciendo eso es a lo que voy cuando pregunto cuando estamos en contra de Andrés Manuel y cuando estamos en contra del país porque todo se desdibuja y sí los medios no nos informamos yo les preguntara qué países tienen la revocación de mandato en la América Latina ahorita vamos a golear porque nos agarra en frío Ecuador la tiene Bolivia Venezuela Brasil y países de Europa Suiza y algunos y Estados Unidos tiene por ahí otro sistema electoral pero no sé si California también dentro de sus leyes de ese estado de Estados Unidos tenga también tiene la revocación de mandato yo lo celebro y a mí me gusta mucho a veces hacer ese tipo de experimentos en Facebook de hacer una pregunta tangente y me contestan con emociones emociones y eso es algo muy importante y eso el famoso ahorita ya está incluso en en el estudio el famoso neuromarketing político el neuromarketing ya ya hay cosas que te implementan ¿no? a través del neuromarketing la verdad es que el ser humano no es un tanto racional es emocional somos seres emocionales no somos racionales eso es eso es algo que yo lo lo intuyo o bueno no lo intuyo lo he analizado lo he investigado y llego a la conclusión de que el ser humano es más emocional que racional votamos por emociones consumimos por emoción pues ahí están todos los ganadores de morena ¿no? por la emoción pasaban al partido y el presidente lo dijo vamos todos ahora sí ya nos pasó lo mismo con Vicente Fox también sí la palabra es poder entonces genera emociones entonces al ser seres un tanto más emocionales que racionales a veces actuamos sin investigar razonar comprender y procesar esa información entonces luego pongo ese tipo de preguntas y la mayoría era tema más emocional ¿no? hubo uno que otro que sí me contestaba acerca pero la real pregunta es ¿está bien? ¿está mal? ¿ustedes cómo lo ven? ¿y por qué? y la mayoría fueron temas emocionales yo lo celebro ¿por qué? porque vuelvo a insistir esto fue una agenda que tenía el presidente lo dijo siempre lo dijo siempre voy a hacer la revocación si en tres años la gente me dice vete vete me voy vuelvo a la dinámica que el presidente está haciendo o está cambiando o agrietando al sistema político mexicano está cambiando está como que rediseñando ese sistema la revocación de mandato cumple una función o sea nunca antes ejemplo Brasil por el medio de la revocación de mandato se fue el presidente se han ido presidentes o han o han estado en juicio político cosa que aquí en México nunca hemos visto ¿qué presidente ha estado en la cárcel? nadie o ha llevado un proceso jurídico nadie 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 lo ha llevado salvo Luis Echeverría creo por el 68 pero pues ya ahí anda ahí anda pobrecito ya es un longevo 90 por ahí así 100 años ya está muy mal el señor entonces la revocación además cumple una función al diseñar nuevos mecanismos políticos electorales cumple la función de que en algún momento vamos a ver ahorita está la piedra angular aquí está la revocación vocación de mandato quien venga porque obviamente la reelección eso sí nunca dijo y nunca ha hablado nada acerca del tema de la reelección y que ese es un tema que creo que a todos los presidentes es un fantasma que deambula siempre en Palacio Nacional ¿no? el tema de la reelección sin embargo por las condiciones que hay el presidente Andrés Manuel no se va a reelegir no le alcanza la vida es una farsa no le alcanza el humor jurídicamente el Congreso el Senado la misma sociedad la oposición etc los mecanismos que hay en las instituciones no hay una una reelección presidencial eso mucho el miedo es que vamos a ser como Venezuela Venezuela tiene otro sistema completamente distinto al mexicano su historia de la revolución venezolana es otra distinta a la de nosotros 1810 Madero Porfirio Díaz es un es distinto siempre precedente como para que el próximo gobernante tenga que hacer revocación el próximo ojo eh esta fue la primera piedra que lanza la piedra angular que vamos a que nos va a servir para evaluar a los que vengan ya está la revocación de Madero ya está quien venga no sabemos quien viene en 24 y los años venideros ya está este mecanismo para que nosotros podamos como ciudadanos o como incluso hasta es una puerta para la oposición no sé por qué la oposición la criticó si va a ser un mecanismo a futuro que les va a servir ¿no? para meterle presión la oposición está moral terminas y te vas ok entonces si quieres que siga no que se largue pues entonces vota en contra la oposición como dice el presidente Andrés Don López Obrador está moralmente derrotada no va no va a salir no le va a costar bastante ¿sabes? entonces no sé por qué la critican si va a ser un mecanismo que les va a servir posteriormente para poder evaluar e incluso hasta sacar a un presidente entonces esa es la crítica tal vez sea de que se gastaron muchísimo muchísimo dinero en la revocación si de por sí va a ganar si de por sí va a estar claro claro sí o sea eso sí va a estar va a ganar se gastó dinero sí millones como tal fíjate algo muy curioso del Instituto Nacional Electoral es que recibe mucho recurso bastante bastante recurso y es la institución o es una institución que te da una identificación la famosa credencial de lector y no te la cobran es el único documento que no te cobran todo lo demás se cobra tu acta todo se cobra la INE no entonces y ese sirve tiene un peso ¿no? la INE es tu identificación oficial entonces recibe bastante recurso el recurso sí claro como dicen pues sí es que se puede ocupar para otras cosas pero vuelvo al punto ¿qué otras cosas? ¿a qué otras cosas se puede ir a destinar? bueno es que el asunto es que no vemos las cuentas tampoco nunca las vamos a ver nunca las hemos visto pues existen medios sí pero la cuestión de la de que solicites esto ¿no? como para que te den la información pero pues también por lo mismo a veces se dan estos oficios con muchas partes subrayadas por ejemplo o totalmente oscurecidas está muy difícil la situación del país en el momento en el que estamos en el tema de transparencia sí es difícil y muchos gobiernos han omitido el tema de la transparencia y la rendición de cuentas que viene por ahí de un politólogo Guillermo Donel también mide la democracia por el medio de la rendición de cuentas y la transparencia pero el punto medular es ese la crítica del INE de que es que ¿para qué se gasta en algo innecesario? sin embargo se tenía que hacer porque ese es un ya está les vuelvo a insistir está dejando la piedra angular para que exista por lo menos un mecanismo que nos permita a nosotros evaluar enjuiciar a un presidente no lo hay no lo hay o sea hemos transitado a cuantos presidentes que hay que hay que sacarlos hay que quitarlo en el 2012 al 18 con Enrique Peña Nieto pues muchos que querían ¿no? sacarlo y no había ningún mecanismo Sergio pero es que el problema no es sacarlo sino a quien metemos también porque se supone que fue el mejor de los que hubo en esa preselección entonces por eso es que se votó por él pero entonces después de ahí solamente serían secretarios de gobernación ¿no? serían quienes estarían en el momento en el que se hace una elección esa es la pregunta que creo que sí que ahí sí ahí sí para que veas esto que me acabas de comentar ahí sí me queda céfalo ahí sí esa es la de hecho esa es la pregunta y creo que nos va a servir para que se diseñe leyes de quién sería el ejemplo si en tres años se va quién quedaría ¿no? porque si vamos con la oposición es una oportunidad extraordinaria oye prepara tu gente en tres años constitucionalmente las cámaras alta y baja senado y cámara de diputados ponen a alguien ¿no? quien sea no lo sé pero lo ponen no hay no hay una no hay una elección ya como tal pero si ponen las cámaras hay un mecanismo ahí que ahorita la verdad no recuerdo muy bien sería difícil de explicarte que sería para otro otro programa más adelante pero sí constitucionalmente podría ser eso oye quisiera terminar nuestro podcast esta intervención este episodio con esto que sucede con los derechos humanos que también has estado muy de cerca con esto sí porque también estuviste realizando los exámenes de ¿cómo se llaman estos? de control de confianza ¿sí? para los la gente de seguridad sí ¿no? entonces son es un tema que está muy mezclado porque es de no pasa el examen de confianza se tiene que retirar y entonces ese policía ese servidor público pues ¿a dónde me voy? ¿qué es lo que hago? y de repente sucede que se dan estas cosas llega por ejemplo un ladrón le está haciendo un daño a una familia y la gente se enoja mucho porque pasa lo de los linchamientos ¿no? entonces que la que la gente se quiera hacer de justicia por su propia mano sí y derechos humanos entra para protegerlos y ellos son la misma gente la que dice es que los están protegiendo más que a los que trabajamos y eso es injusto también o sea qué difícil puesto tiene esta persona de derechos humanos en hasta dónde puedo llegar hasta dónde puedo trabajar si es que está la situación social como está descompuesta ok yo tuve la oportunidad de estar trabajando en seguridad pública un breve tiempo no estuve mucho tiempo estuve un breve tiempo y el área en el que estaba yo apoyando a seguridad pública era el área que tenía que ver con los controles de confianza sabemos que a raíz de 2011 sabes que hubo una o se supo que fue una guerra contra el narcotráfico de un proyecto por así decirlo del presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico pues muchas de las personas que ocupaban estos cargos como policías estaban involucrados en este tipo de temas sí entonces se modificó por ahí una ley la ley de seguridad pública se modifica y ahora ya los todos los que pertenecen a áreas de seguridad tienen que aprobar un examen de control de confianza que consiste en un examen de todo tipo económico social psicológico todo y dentro de ese examen está la prueba muy famosa que es la del polígrafo que puede decirse que era como el detector de mentiras ¿no? evalúa no solamente eso sino evalúan otro tipo de cosas más como lo que ya mencioné y ya y ya si lo pasas pues adelante si no lo pasas pues ya bye no pasaste etc cuando pasas este proceso y ya te incorporas a una de estas instituciones tiene una vigencia de tres años para policías municipales en tres años vuelves a hacer control de confianza para ver si estás o ya no y vuelves a hacer todo el proceso es criticado porque es criticado porque el tema de los derechos humanos ¿cómo te pueden a ti evaluar? o sea ¿cómo evaluar? ¿cómo te evalúan? ¿por qué? o sea si científicamente todavía no está tan comprobado hablando del polígrafo que es el último proceso está comprobado que ese sea que te pueden hacer un examen ¿por qué? si estás casi casi doce horas lo que dura el examen bajo esa prueba donde te someten donde te preguntan te taladran ¿no? el lamento ¿por qué? o sea es algo malo ¿no? o sea ¿cómo te condicionan? sin embargo este tema de los derechos humanos no solamente se han ocupado mal los derechos humanos ¿sabes? se han ocupado así como que cualquier cualquier cosa no derechos humanos creo que hay que entender que si tú quieres estar hablando de este tema policial en un lugar en donde tú salvaguardas la seguridad no solamente a las personas sino de toda una nación ejemplo porque también los soldados lo hacen pues ya sabes ¿no? que vas a tener un proceso que no es como si fueras a pedir trabajo en una tienda de autoservicio o sea no hay que comparar los trabajos ¿sabes? entonces a las personas te estás metiendo en un tema de esos y estas son sus reglas si no quieres hacerlo o si no 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 eres alguien entonces capacitado no eres alguien que no pueda estar en esta corporación porque tenemos este proceso entonces el punto de los derechos humanos es que para todo se ocupan un tanto mal no para decir no me está violentando mis garantías no sino que hay que entender que para ciertos trabajos hay procesos ¿no? no es lo mismo vuelvo a insistir compararse a un lado en donde vas a tener que incluso hasta tratar ¿no? con este tema de la delincuencia a un trabajo en donde tengas que ver con temas de autoservicio no es lo mismo entonces creo yo que también hay que identificarnos y hay que también como sociedad entender como profesionales también entender a qué vas a qué vas y cuáles son tus derechos tus garantías entonces creo que por ahí va ahí está el difícil proceso por ejemplo de la denuncia como tal como ahora que ya pasamos al asunto este de los ladrones que es no es para que hagamos justicia por nuestras propias manos no hay un proceso que se debe cumplir en contra de esta persona que está haciendo un mal a alguien más sí pero el asunto es que pues no son así las cosas nos brincamos las trancas y hacemos lo que queremos en ese momento que tenemos al sujeto que hizo un daño a otra familia sí se entiende se entiende el enojo el hartazgo la gente se enoja que le tapen los ojos al ladrón presunto ladrón presunto homicida presunto secuestrador la violencia en ningún tipo es buena para en mi caso creo que no es buena la violencia en ningún tipo y ese es un gran problema yo entiendo el hartazgo lo comprendo hay que ser empáticos también sin embargo la violencia genera más violencia entonces imagínate en un mundo donde queremos ser o en una sociedad donde queremos ser civilizados o se quiere tener esta empatía generar violencia para traer más violencia creo que no es un buen mecanismo volvemos al tema que están que consumimos que están haciendo ya sabemos que el gobierno es meramente burocrático o que o que tiene bastantes cuestiones de este tipo burocráticas y que no resuelven de manera inmediata como quisiéramos que se resuelva pero lleva hay un proceso entonces ese es algo de los grandes temas que hay que comprender también y amplísimo también y muy amplio sí entonces pues bueno yo ojalá en este camino democrático en el que nos encontramos pues también todo resulte de la mejor manera para todos con una sociedad en la que todos trabajemos en la que todos aportemos que ese es el ideal de todos no estoy tampoco refiriéndome a que todo sea fatalista que todo está mal y que debemos de cambiar todo sin embargo hay que comprender los contextos comprender qué está sucediendo y que todo tiene también un porqué que hay que el que hay que descifrar parte de los porqués que nos explicaste en este exacto sí estoy poniendo el papel de politólogo y te digo yo hablo del porqué se gesta o porqué estamos en esta situación pues da para más Sergio muchísimas gracias por venir de verdad que hay un montón de temas que hablar que discutir que ojalá que las personas que nos están viendo acá tomen en cuenta esto y que les sirva tanto para los interesados en ciencia política como para los que tienen un trabajo que hacer con tu empresa que necesiten algún trámite algún permiso que los puedas asesorar también sí sí por supuesto sí adelante amigo gracias por el espacio te agradezco bastante me gustan estos temas y podemos aquí platicar más horas claro ahorita de momento me encuentro en el lado académico en el lado académico impartiendo clase en la en la UAP también en mi oficina que haciendo este tipo de trámites asesorías incluso dentro de mi corporativo también tiene un abogado yo no soy abogado meramente pero tengo un abogado que él es abogado titulado y todo y él es el que se encarga de temas jurídicos y legales obviamente los analizamos entre los dos yo el contexto y él ya ya lo preciso que tiene que ver con el tema jurídico y también otro de los de las cuestiones que este año me toca ser presidente del club rotario mucho éxito también gracias te agradezco club rotario tehuacán sé que es el más antiguo aquí en tehuacán fue el primer club rotario y pues hay algunos proyectos que tengo en mente y que vamos a tocarle la puerta a muchos amigos me están viendo por ahí 2022-2023 2022-2023 mucho trabajo nos va a tocar sí meramente el club rotario no solamente se dedica a temas sociales sino también a temas educativos temas del medio ambiente entonces por ahí tenemos algunos proyectos y un proyecto que tenemos así de Bote Pronto es un proyecto sí social podría decirse que más adelante si me das el espacio te lo comento pero de ahí de restaurar ciertas áreas de Tehuacán que son muy importantes y emblemáticas para otros como tehuacaneros y tratar de de hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera entonces para claro nos vamos a acercar para que nos platiques ahí en exclusiva de tantas cosas con todo gusto y que pues lo que necesita Tehuacán es gente trabajadora comprometida como ya lo habías comentado sí te agradezco bastante y pues les mando por eso a todos los que nos están viendo pues vale ahí está entonces los agradecidos somos nosotros como siempre por recibir gente tan inteligente como Sergio Bazán y pues toda la gente que quiera acercarse saben que aquí siempre hay un espacio para dar a conocer lo que piensan y sobre estos temas que nos pueden dejar y conocer más y mejor yo soy David Núñez Figueroa continúen suscribiéndose en Feedback Plus ahí en YouTube en Facebook en todas las redes sociales nos encontramos haciendo algo muchas gracias pásenla muy bien chao uff bye do 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 Gracias por ver el video.